Un lloro hoto ito Say no lobo, lobo Para un poquito Me curo cada Su culpa manaco Pasaba con toki Para un coro conmame Ya enak aku buat nengas Kalau mau bagus untuk katakan aku korban ratus juta Ini korban mau lima puluh ribu Mau berjalan kira-kira Apa itu? Semua nunggu Bongbong-bong Itu pintar nuntun Mau berkorban Maru keluar dina nama leang Seen nama jauh nadewata a yo yo el un al un a y En el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo. En el mundo que condenan a la vida, los hombres de la vida, los hombres que son Dios, entonces no te arrues con Dios, te le díaz, en el mundo, en el mundo, que se muera la verdad es que no? es que no? el mundo es que no? es que no? 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 pero no ven en el que por otro de maraví de milagres de mucca y ahora que no digas te apie que nadie me ruge tuas para que tuas no hay no es así baik amal serigal terima la firma de islam si no hay un a nadie diberto marana marmur marjua siga jamumur seudor ya carmuna abadiz mazuhar unang ala tuhan y 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 en el capítulo 5, versículo 25, versículo 22 alaisongos, alaisongos pangoleonni huriai di kristus, somonima, akaparokuan, maradopon, bawanebe, di nasaluhuna. Hamalkabawak, haholihamuma, parduhutamunebe, somon kristus namakaholongi huriai, jalanileho doldirina, kumo kopsa. Semuanya dopadu, kakoronya kebawah parti hutan nabi, somon dagingna seddiri. Nama kakorongi parti hutanna, dirinya dohutina korongan dari sini, dan unjung diwasopi daumah dagingna, dipermurumur doh, biar dipenuhi doh, somon kepahini kristus tuhuriai. Ayrosidaimih dohanku kita, ala nigi, tadikuroni harak doa makna dohutina na, mangakupi dauman sarifena. Jalanileho doldirina, dan tidak, tidak. Nelua, tung nabangkanoha komyono, alai tu kristus tuhuriai, kuhonahona, alasadro, dan upamu, marseholomi, pertuhutan nabi, somon dirina, somon dirina, alai, ihadari borobuadima, bawa nabi. Nungan dibegihamu hatani Tuhani, nabi biar dolar sejajah yu, ditunggu-tunggu amuna. Itu tuhan, siang. Tarohokamu, asamangu, hamu, rakkohok Tuhani. Sonari, syukuroni Tuhani mahamu. Tuhani mahamu. Tuhani mahamu, bangkohi dolar sejajah yu, nungan dibegihamu hatani Tuhani, nabi biar dolar sejajah yu, dan nungan atong, nabayungku mahao, tokohopangosi. Nabi biar dolar sejajah. Olo loho, magjakko ne bribihman, sirame Rawiri, lespari, borusibolanon, oro loho, magjakko niri, loro nahu, pinawrohundibatak, Gracias por ver el video. Los amigos de Nauru para los que puedan ser reparados ahorita se realiza en todo el mundo en los que les ayuden a tener el camino Que se los ayuden a tener el camino Digo, los amigos de Nauru tenemos el apoyo de los Grendados ¿Qué es lo que se llama? Dicina sonang, Manakiki susah. Uro doho, Maccaho romiban, senna sarohan, Salilih kamu, Mambu. Jala su tupa, makseoroko, Jumpa ada perbadan, Ditohani ruma, sanggamunan. Jalitong so dennisirak kamu, So siniran ni hamatiah. Menuna uro doho, Dokman, Ditoloni selhut, NATO rokon. Uro, Say, diperbu gituhani, ma'oh. Uro, say, diperbu gituhani, ma'oh. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Rebland. Gracias. 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 a ver si voy ahora ahora o no oh 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 y y y y y y y y por Dios por Dios por Dios por Dios por Dios o o o o o la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 a y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!